¡Ali! Hoy estamos en un nuevo videito de Roblox Estamos en Fli de Facility Y esta vez estoy en Servidor Público ¡Woohoo! Le mando un saludito y bechi en su locoro A Gabrielito, a Enfaded Y a Itzharlos ¡Mua! Muchísimas gracias por traer Los ítems y la ropa del canal ¡Les amo! Desde hace ratito Ya estoy molestando a Gabrielito Lo observaba desde lejos según yo escondida Y venía a mí y yo me iba Y así estábamos Pero bueno, hoy quiero hacer un reto Les tengo que decir que ya había Empezado a grabar esto, pero me tocó hacer la bestia Y pues nada más estaban Gabrielito y Jarlos Entonces, pues no No se podía Hacer el reto ¡Ay, Dios mío! Bueno, el reto consiste básicamente En que no puedo pasar ni por ventanas Ni por rendijas, o sea, únicamente Puedo ir por puertas Eso va a ser un Un problema Para trolear a la bestia No puede ser No, en serio En serio, en serio, en serio, en serio En serio, en serio, en serio Vale, ni ventanas ni rendijas Ni ventanas ¡Uh, perfecto! Gracias a quien me dejó esta puerta abierta Gracias Pero ahora me encerré Estoy encerrada Vale, mira, me voy a dejar esa puerta abierta Y voy a ir por acá Listo Mira, está bajando Está bajando Está bajando la bestia ¡Oh, es que tiene a Carlos! Vale, voy, 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 voy Nada más estoy agachada No me he pasado por ningún Ninguna rendija Ni nada Corre, 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 corre Hay que hackear Hay que hackear Hay que hackear ¡Oh, oh! No me puedo ir por este lado Porque por acá no hay puerta Yo lo distraigo Yo lo distraigo Yo lo distraigo Vale, ya sé dónde está Creo que se guamaseó a Carlos de nuevo Pero ya estoy aquí Ya estoy aquí Lista Lista, lista, salvada Hasta ahora está saliendo bien esto de las puertas, ¿eh? Ay, se lo espero de que no se me vaya a complicar Porque hay sitios en este mapa donde se complica demasiado Cuidado, 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 cuidado Paula, Paula, Paula Listo, ya, ya puedes, Paula Ay, qué guapa ¿Tú por qué me das la espalda? Hola ¿Estás bien? ¡Ah! ¡Ay! No, 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 no Es que tengo el volumen muy bajo Vale, ya, ya me lo subo Porque lo tenía creo que en 10 Ay, no Ay, no ¡Déjame, boss! No, no lo puedo de creer Pude haber corrido si me hubiera fijado Es que estaba Eh, eh, embelezada por Por ¿Hola? Por la belleza de De, de, de Fadet I'm Fadet I'm Fadet No sé No sé Yo no sé Yo solo sé que no sé nada Ven, ven, ven Corre, corre, corre Ven, 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 ven Jaquea, jaquea, jaquea Bueno, yo me voy También te quedas ahí Voy a ir para ¡Ah! ¡No! ¡No! No me lo puedo de creer Estaba yendo por ella Ay, qué triste es mi Cucoroquín No, no, no Me hables así Ah Está peleando con Fadet No, pues sí Dependemos de Jarlos ¡Jarlos! Le voy a escribir ¡Jarlos! Por Dios Falta Solo falta Que esté bugueado Dime que no estás bugueado Jarlos Por favor ¿Jarlos? Eh ¿Jarlos? No te preocupes Fadet ¿Dónde está Jarlos? Vaya Creo Creo que Que Jarlos Se marchó Y a su barco Lo llamó Libertad Vale Ya fue por Fadet Ay Perfecto 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 ¡Sacarraquece de aquí! ¡Míralo! Ya voy 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 No Vale Ahí está Carlos Ay Pero Paula Se congeló ¿Hasta dónde me vas a llevar? Vale No vayas a cerrar la puerta Gracias Gracias Qué amable ¿Qué amable eres? Adiós Nos vimos Nos vimos No Jarlos No 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 es Jarlos Es este Gabrielito No Gabrielito No Ay Dios mío Tengo muchos nervios Pero Hay que terminar este Este ya casi lo terminaba yo Espérate 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 Vete de ahí Vete de ahí Vete de ahí Dime que está esta puerta abierta Gracias Perfecto Corre 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 ¿Por qué no cerraste esa puerta? ¿Por qué no cerraste esa puerta, Jarlos? Ay Dios mío Espero que Jarlos haya podido escapar Me iba Estaba a punto de meterme por esa rendija Iba a hacer esto No hemos hackeado nada Dios Tengo miedo Y nervios Pero esta computadora Ya está hackeada Perfecto Ahora Esta de aquí abajo Es muy peligrosa para mí No 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 Estás Pero si lo quísimo Pero si lo quísimo Si 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 Ya nadie Me va a dominar No sé para dónde se fue ¿Ya puede salir? No tengo ni idea Pero tengo que abrir muchas puertas Para poder tener la oportunidad de escapar Porque si Tengo una Tengo una Tengo una Tengo una Tengo una No 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 Pero aquí ¿Cómo voy a salir? 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 Yo sé cómo voy a salir Ja Ja Dios No, 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 ya te estoy diciendo yo que no No, 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 no Está arriba, está arriba, está arriba, está arriba Vale, ¿vieron que mis compis terminaron de hackear computadoras? Terminaron de hackear dos, creo Sí, dos, 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 dos Vale, nada, me dice que no puedo saltar por aquí ¡Oh, Dios! ¡Qué difícil! ¡Qué difícil es ir sin puertas! Vale, ¿aquí había computadora? No estoy segura, no ¿Para dónde lo llevas? No tengo idea de para dónde... Ok, ya sé para dónde lo llevo Vale Voy Yo estoy aquí, no te preocupes No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes ¡No me cierres las puertas! Bueno, no sé Es que ahora es muy contradictorio Porque siempre les digo que las cierren Y ahora no les estoy diciendo que las cierren O sea, no sé Ya ni yo sé lo que quiero Tengo nervios Vale, voy a hackear esto Porque encima aquí abajo había una Ven, ven, ven Jaquea conmigo Jaquea conmigo Así lo terminamos rápido ¿A dónde vas? Adiós Se marchó ya su barco Le llamó libertad Mira, yo voy a ir avanzando esta Por si las dudas Porque si no... ¡No! Estás muy lejos Estás demasiado lejos No, 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 no No llego, no llego, no llego, no llego, no llego Corre, 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 corre Te voy a decir un secreto muy secretoso No puedo pasar yo por ahí Por eso se considera ventana, ¿no? O rendija No lo sé Rápido, 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 rápido Podemos No sé dónde está la otra computadora No tengo ni idea ¡Ah! ¡No! No puede serse lo guamacio, ¿verdad? Dime que fue fantasma, dime que fue fantasma, dime que fue fantasma, por favor Si no lo voy a tener muy difícil para poder salvarlo Dime que fue fantasma, dime que fue fantasma No, no fue fantasma Vale, creo que sé por dónde puedo ir Sin que la bestia venga directo a mí Creo, ¿eh? No estoy muy segura, pero creo que es un buen camino ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Corre! ¡Ven! 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 ¡Ven Me va por aquí ¿Viene por mí? ¿O va por ti? No tengo ni idea, pero voy a terminar esta computadora Uf, al menos lo pude salvar Al menos pude hacer una estrategia Para salvarlo No saben lo nerviosa que estoy No saben lo nerviosa que estoy No saben lo nerviosa que estoy ¡Me niego! Dije que me niego Yo tenía muchos caminos alternos ¡Carlos, Carlos, Carlos! Dime que falta poco, dime que falta poco Dime que falta poco, dime que falta poco ¡No, Carlos! Vale, me cerré las puertas, ahorita me cerré las puertas Yo sola No tengo ninguna puerta abierta, así que Voy a tener que escapar No, no pude, Carlos Terminaron Terminaron por mí, porque yo ya no voy a No sé si alcance a salvarme Creo que voy a estar muy lejos ¡Ay! Es demasiado difícil Ustedes inténtenlo Pero de verdad No entraré en ninguna relija ni ventana Vete, Carlos No vas a poder llegar por mí Y si lo intentas Te pueden guamasear Así que, por favor Por favor, por favor ¿Podrá escapar? ¿O ya se lo guamasearon? ¡Ay! Vale, creo que sí puedes escapar Pero ya no vayas por mí ¿Qué haces? Va a llorarme a mi tumba ¡Pero, Carlos! ¡Ay, Carlos! Cuidado, cuidado No te tires todavía No te tires, no te tires, no te tires Le hubieras caído en la carota, eh Vale, es el momento, Carlos De tirarse e ir a abrir esa puerta ¡Corre, corre! ¡Ves, corre, ves, corre, ves! Él está yendo a la otra ¡Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes! Todos sabemos que lo vas a lograr, Carlos ¡Por las compis caídas! Nos tienes que... Que... Que dedicar esta victoria Si yo digo que sí Porque aparte te tardaste mucho en salvarlos Sí, 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 sí Muy bien Muy bien El juego no quería que Carlos escapara ¡Ay, Dios mío! Pero... Pero qué divertido Aunque es bastante estresante Vale, nueva partidita ¿Quién es la bestia? Eh... Carlos Oh, Dios Es Carlos ¡No! Quizá no puedo salir por ahí ¡Ay! El problema es que si viene la bestia por la puerta No voy a poder salir ¿Y en el granero? No, pues no voy a poder salir Nada, ¿es en serio? ¿Es en serio? ¡Ah! No hay nadie Oh, Dios Me dio miedo ¿Cómo es que salió por aquí? ¡No, no, 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 no No tengo puerta abierta No tengo puerta abierta ¡No hay nadie! ¡Es tu cuesta como rendíja! Estaba un día cerrada en esa casa No es justo Ay, Dios mío No tenía por dónde salir Me hubiera puesto primero a abrir todas las puertas Ay, no, no puede ser No me lo puedo creer Si yo ya estaba más lejos que todos ¿Cómo me dio a mí? ¿Alguien me lo puede explicar? Porque yo no me lo... No puedo salir de esta casa No puedo salir... ¿A dónde me llevas? Oh, me lleva el laberinto, perfecto ¿Cuánto...? No cuenta si la bestia me pasa por ahí, ¿verdad? O sea... La bestia me sacó de la casa Me acaba de hacer un gran favor y no lo sabe Ay, Dios mío Auxilio Auxilio, por favor No puede ser, Gabrielito No, hombre Depende de dejarlos No, dejarlos de Paula ¿Sí era Paula? Sí, de... No, no Paula es la que está ahí tirada Ok, de Fadel A menos que ya se los haya guamaseado a todos No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Sí, ya se los guamase a todos Vean Ahí está la compi Oigan, oigan No puede ser esto posible Que no se va a levantar nadie Por favor Gracias Ay, no sabes No sabes El gran favor que me acabas de hacer Oh, por Dios Oh, por Dios Oh, por Dios Oh, por Dios Voy por Gabrielito Voy por Gabrielito Porque seguramente Fadel ya se levantó Vale Ella va por Gabrielito Yo voy por Fadel Que aparte así Me lo complica menos Porque Había que pasar por muchas ventanas Y rendijas Oh, por Dios La bestia tuvo tan cerca Y a la vez tan lejos La victoria Vale No sé si sea bueno Hackear esto Oh, oh Voy, 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 voy Tengo que dar mucha vuelta Pero voy Espero que esté aquí Y no en el granero No, sí creo que está en el granero Oh, por Dios Di mucha vuelta Que no debí de haber dado No, hombre No, hombre No, hombre No, hombre No, hombre No Vale ¿Aquí hay computadora? No hay computadora ¿A quién se guamacio? ¡Ah! No, me lo puedo de creer Déjame en paz Déjame en paz ¡Ay, no! ¿A dónde me llevas? Carlos Te voy a dar un guamazo Te lo prometo Cuando salga de esto Te voy a... Y corre Y encima corre No, esta casa no Esta casa no De todos lados Ven a esta casa Por favor ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Me voy a congelar! ¡Me dio doyero! Pero ábreme una puerta ¡Ay, gracias! Estaba abierta esta puerta ¡Gracias! ¡Corre, corre, 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 corre! No sé a quién le dio A Fade Ok Puerta abierta ¡Ah, sí me dio! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Pensando que no me había visto No lo puedo de creer Me voy a escapar Antes de que se dé cuenta que no me tiene Tiene a Gabrielito No puede ser Uy, dependemos de Paula ¡Paula! Pero es que creo que Paula Tenía un poco de lag, ¿no? No lo sé Estamos todos de Físima Bueno, no sé todavía, confiemos en Paula Confiemos en Paula Vale, yo ya no soy salvable Gabrielito tampoco No, pues ya ¡Qué difícil es esto! Ya no sé nada en esta vida Ya no, ya me enojé Pero bueno, yo lo voy a ir dejando por aquí Espero que les haya gustado mucho este videíto Si fue así, denle like Suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo Y pues nada, los quiero mucho Bye Bye MWACK Ah, yas Ah, yas Anywhere you go Anywhere you go Give it all Anywhere you said Anywhere you said Anywhere No, 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 no.